¿Qué es la fertilidad del invernadero? ¿Qué es la fertilidad del invernadero? ¿Qué es la fertilidad del invernadero? Cuanto más pequeños sean, la rotación con leguminosas tiene que ser más exhaustiva. Porque son muy intensivos y en pocos años podéis dejarlos agotados. Ya veis ahí en el otro hay unas lechuguitas de hoja de roble y batavias. Y en este bancal, cuando quitemos las habas, lo prepararemos para los tomates de esta temporada. Como veis también está acolchado para que no se pierda nada de agua por evaporación. ¿Qué queréis fijar más nitrógeno atmosférico? Bueno, pues estas habas no las cosechéis. Dejarlas hasta que den la flor y en ese momento las cortáis. En ese momento de la flor es cuando los nódulos están todavía más rojos. Es cuando el rhizobium, la bacteria, está fijando más nitrógeno. Es decir, está más activa. Bueno compañeros, bueno compañeros, compañeras, hasta la vista. Entonces, vamos ver. Gracias por ver el video